Hola, ¿cómo están? Soy Uge Barker y hoy les traigo la canción Rie Chinito de Perota Chingo. Ya subí el tutorial de esta canción y tenés acá abajo la letra con los acordes para venir a cantarla conmigo. Vamos a arrancar con la canción, pero no sin antes pedirte que te suscribas al canal, que toques la campanita para enterarte de todas las novedades, le des mucho amor y sobre todo me dejes acá abajo en comentarios qué canción te gustaría que te enseñe. Te cuento que este domingo, como todos los domingos, voy a estar a las 20 horas de Argentina haciendo la clase en vivo, enseñando a tocar esta canción y vamos a cantar y hacer un montón de otras canciones. Así que te espero para que vengas este domingo a las 20 horas. Ahora sí, arrancamos con la canción. Ríe Chinito, se ríe y yo lloro porque el chino ríe sin mí. Ríe la noche y a China, los ojos morollos más lindos que vi. Sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás va a parar. Se hace de día, el sol o el candil, los vientos descansan y el chino se amanza y se ríe. Sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás va a parar. Sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás va a parar. Sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás va a parar. Sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás va a parar. Sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás va a parar. Sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás va a parar. Sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás va a parar. Sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás va a parar. Sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás va a parar. Sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás va a parar.